Dios los bendiga hermanos, en esta tarde seamos bienvenidos, nos hemos gozado oyendo los triunfos de hermano Juancito y creemos que de sus padres también, y creemos que de la iglesia hermanos, cuando una parte del cuerpo se goza también todos lo gozamos, así dice la palabra hermanos. Así es que hermanos, bienvenidos todos en el nombre del Señor, quiero decirles que estamos muy contentos de estar de nuevo en este púlpito, este púlpito hermanos es un lugar de que se ora hermanos para que Dios dé la palabra que tienen que dar para la necesidad de cada uno. Y hermanos, yo quiero en esta tarde, vamos a hablar sobre el bisturí de Dios, para ello nos vamos a ir al libro de Hebreos que ya leíamos, capítulo 4 y verso 12. Vamos a hablar de bisturí hermanos, yo poco se de bisturí, yo le tengo un poco de miedo, de bisturí, creo que hermano Miguel incluso también verdad, ya tuve la experiencia. Y no vaya a hablar hermano Miguel que cuento tu testimonio hermano, que yo me pongo ahí de puntilla hermano. No, ya nos fijamos. Hebreos 4, 2 hermanos, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ahí viene, ¿verdad? Y más cortante que toda espada de los filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los cuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos decimos amén, ¿verdad hermano? Yo en esta tarde hermanos he querido compartir algo, salió en mi corazón, por razones que ustedes ya conocen. Prácticamente en tres meses, como iglesia, como comisión pastoral, nos vimos involucrados por las razones que ya conocen ustedes, nos vimos involucrados hermanos con la familia de la familia Prudencio Hernández. Razones que ya sabemos, son de todos conocidos. Y Dios puso en mi corazón hermanos, para este día, porque yo digo, escasamente conozco de Biscurí. Y entonces, teniendo el privilegio tan grande de estar con la familia, como podemos estar con cualquier otra familia de la iglesia, porque nos debemos a los hermanos de la iglesia, pero surgió en ese momento la necesidad, bien fuerte, bien urgente, con la familia Prudencio, involucrarnos. Y Dios puso en mi corazón hermanos, que para este día que teníamos la mesa del Señor, hablar del Biscurí de Dios. Pero Dios me ponía, de los tres hermanos Prudencio, hermano Luis, hermano Edi, y hermano Ronald, que nos vinieran a hablar del Biscurí material. Pero hermanos, por razones de hermano Ronald, que está en turno ahora, y hermano Luis está precisamente hasta ahora en una actividad muy buena, espiritual, la esposa de él se está bautizando en la iglesia donde se congregan, por cierto, que bueno, hermanos. Entonces, pero, gracias al Señor, hermano, aquí yo tengo el privilegio de, que está acá el doctor Eric Hernández y su señora, verdad, que están acá con nosotros. Ellos van a tener 15 minutos, hermanos, de hablarnos de Biscurí. Así que si ustedes le quieren preguntar a ellos, sobre Biscurí, a ellos pregúntenle, hermano, a mí. Yo por ejemplo me estudié medicina, hermano, porque cuando estudiaba, a mí me decían, eran bien exagerados, eran bien exagerados, me decían que si iba a pegar para estudiantes de medicina, yo no sé si los hermanos saben eso, que me tenía que tomar un poco de sangre en una calavera, mi hermano. Yo soy perrasqueroso, hermano, ¿verdad? Lo otro que yo me ponía a pensar, con un muñero que se le cayó a mi hermana, que estaba de, por cierto, para el 15 de septiembre, mi hermana estudiaba en la Escuela Lucía de Villacorta, y entonces ella salió de Cachiporra, hermano, de Cachiporrista. Y mira, hermano, ese día, hermano, el 15 de septiembre, a mí no se me olvida, con una bota que le pusieron blanca, y ella de Cachiporrista, pues, ahí, hermano, el muñero se le cayó. Y yo, hermano, quedé, pero, nerviosísimo. Llegó un buen amigo, don Tito Alonso, y entonces él le, pero, le arrancó la uña, hermano, con qué rápido. Y le dijo, reinita, le dijo, ya no tenés nada. Y se la cortó. Pero yo, hermano, lloré más o me puse más nervioso que mi hermano. Así es que, hermano, por esa razón, y para nosotros, como Iglesia de Benecer, hermanos, como todos, es un privilegio que los hermanos estén acá con nosotros. Ellos son esposos y son médicos, y, pues, por las circunstancias que hablo, no están los demás hermanos. Así es que ellos nos van a hablar un tiempito sobre el bisturí. Pero también aquí está hermana Tita, ¿verdad? Y está hermana Lolita, ¿verdad? Así es que, bienvenidas, hermanas, en el nombre del Señor. Así es que vamos a escucharlos, hermanos. Aprendamos, ¿verdad? Gracias. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Pues nosotros, bueno, un privilegio para nosotros estar esta tarde, pues, en la iglesia donde Dios nos ha visto nacer. Pues, a nosotros acá, pues, hemos estado desde la infancia. Le agradezco a Dios porque todavía, pues, está en pie esta obra. Disculparle las, bueno, hacer las disculpas del caso. Mis hermanos no pueden estar por razones que el hermano ya explicó. Nosotros tuvimos un contratiempo al venir. Hemos venido con la llanta Pacha desde San Salvador hasta el tramo de Locuista. No había una llantería. Por esa razón, venimos tarde, pero pedimos la disculpa del caso. Tomando, pues, aquí ella es Evelyn Hernández, que es mi esposa, estamos agradecidos de la oportunidad que el hermano Salvador nos ha dado de hablar un poco acerca de, algo que tal vez, como dice él, a cualquiera le da miedo al oír esa palabra, pero, pues, en nuestras manos, a veces es muy útil, ¿verdad?, para todas las cosas que hacemos. Voy a comenzar, hermanos, leyendo la parte de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que ya la traía acá señalada, donde dice, pues, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más importante que cualquier espada de los filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja descubiertos nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y acá dice que no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Hablando un poco del tema, bueno, así en general les voy a hablar sobre el bisturí o escalpelo. Según la literatura y la historia de este bisturí, le han denominado, según va pasando el tiempo, diferentes nombres. Le reconocen uno como escalpelo, lanceta o cuchillo de cirujano. Tiene su inicio desde los siglos XV y su origen fue en Francia. Este bisturí es un instrumento en forma de cuchillo de una hoja fina que se usa para los procedimientos de cirugía. Diseccionar, o sea, cortar piezas anatómicas para realizar autopsias y realizar cortes finos y precisos. Cabe destacar que el bisturí es un instrumento con bastante, mucho, mucho filo y que este penetra nuestras capas de la piel. La piel tiene varias capas. Cuando nosotros incidimos sobre piel, o sea, cortamos, llegamos a la grasa, a poneurosis, llegamos a tejidos celulares subcutáneos hasta llegar a la cavidad donde nosotros quisiéramos llegar. Muchas veces, por procedimientos de urgencia, en un bisturí en nuestras manos en un minuto ya podemos lograr entrar hasta la cavidad torácica. En mi caso, yo estoy en el hospital de maternidad, pues a veces cuando indicamos una cesárea por un sufrimiento fetal en menos de 30 segundos ya tengo al niño afuera. O sea, por estar con un bisturí y llegar directamente al útero y sacar al niño. Entonces, para que tengan una idea cómo es el filo que este tiene y hasta dónde penetra. De estos hay varios tipos. Dependiendo del uso que le queramos dar y el lugar anatómico que deseemos cortar. Según la tecnología, antes solo había un bisturí, es el rudimentario con una hoja de filo, pero se ha visto que últimamente está la tecnología avanzada. Tenemos un bisturí eléctrico, un bisturí de rayos X que es lo que utilizan en las radiosirugías y también una vez que penetra todas las capas que ya les mencioné, surge también lo que hablábamos con el hermano Salvador, los rayos X. Los rayos X, hermano, en sus inicios de querer diagnosticar enfermedades, los médicos antiguos querían tomar imágenes y no utilizar métodos invasivos como el entrar y cortar, sino que para eso inventaron los rayos X. Entonces, estos rayos pues penetran nuestra piel igual y llegan hacia el órgano que nosotros queramos visualizar y da una imagen en una placa. Tenemos que saber que estos estudios han ido evolucionando. Con el tiempo han pasado los rayos X simples a cosas más complejas como la tomografía axial, los TAC, que estos estudios de imagen cada vez son más complejos. ¿Qué tienen todos estos? Los rayos X y los TAC de características. Bueno, que tienen un poder de penetración. Y para explicarles así en palabras sencillas, el poder de penetración de estos rayos es que tienen la capacidad de penetrar en la materia. es decir, en los pulmones, en los riñones, pero todos estos estudios nos dan nada más imágenes. No hay un estudio hasta el momento que nos brinde las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos. O sea, no hay ningún tipo de estudio que diga cómo verdaderamente no nos podemos radiografiar nuestra alma. O sea, eso ya sabemos que eso es de Dios. Entonces, les digo esto porque la ciencia tiene un límite y hasta el momento pues ese es el límite que solamente podemos visualizar las estructuras. Entonces, a raíz de eso surgen muchos estudios como el TAC, que es la tomografía axial, y estos estudios cada vez, a la vez van avanzando, van permitiendo que se hagan cortes más finos. Por ejemplo, a nivel cerebral, una tomografía nos puede cortar, digamos, el cerebro como en 20 o 30 espacios, según como nosotros lo cerramos. Entonces, ese TAC nos va diferenciando cada zona, pero como les digo, eso es lo material, pero no hay un TAC para el alma. Entonces, eso solo es Dios. Igual, la resonancia magnética mucho más sofisticada, cada vez, va la ciencia avanzando. Lo que yo les quiero dejar claro, hermanos, y que el hermano Salvador puede hacer una analogía, es que al momento no hay un estudio que tenga capacidad de medir nuestra alma, de medirnos lo que tenemos en nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Entonces, tenemos que saber que Dios, nada más, el único que conoce y puede realizar estas cosas, y nosotros poderle servir a Él y serles fiel cada día. Entonces, pues, esta es mi pequeña intervención acerca del bisturí y de los rayos X, ¿verdad? espero el hermano Salvador va a hacer la analogía con la palabra de Dios y lo que hemos leído, ¿verdad? Entonces, no había tenido la oportunidad más de agradecerles que yo sé que en estos tres, cuatro meses han estado con nosotros, sus oraciones han servido de mucho en estos momentos, ¿verdad? de fortaleza. Les agradecemos infinitamente en nombre de mi mamá de mis hermanos, de todas las familias, Hernández, Galán, Hernández, Prudencia, les agradecemos mucho, ¿verdad? Al pastor, a toda la congregación, porque ahí estuvieron con nosotros, ¿verdad? Y cada vez hemos tenido más fortaleza y saber que mi papá, pues, ella descansa y está descansando con Dios. Entonces, es un privilegio estar acá, hermanos, vamos a continuar aquí escuchando lo que el hermano nos va a decir. Les bendito. Pues bien, hermanos, qué bien, ¿verdad? Lo que yo no sé, quise pedir que alguien que sabe nos lo dijera. El hermano me da un testimonio y yo creo que quizás, y es este, que dice que hicieron varias placas de una paciente y aparecía ahí toda invadida por una enfermedad bien fuerte, pero luego dice que los resultados que iban dando era para hacerle la intervención quirúrgica, ¿verdad, doctor? Y entonces, pero, ¿qué sucedió? Que cuando abrieron encontraron que a Dios había hecho la obra. Entonces, hermanos, miren, lo que quiero en esta tarde y lo que yo deseaba con mi corazón es tener a los hermanos, como también ustedes, pero también, hermanos, que alguien con la especialidad de ellos y que es de acá, de nuestra iglesia, y que oíamos el testimonio de hermano Juancito y acá hay mucho joven profesional y poner, hermanos, en claro de que sí, en la iglesia habemos gente con una gran capacidad. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Que sí, podemos, hermanos, podemos hacer la obra que Dios nos ha llamado. Entonces, hermanos, para ponerlo, dijéramos, desde el punto de vista espiritual, aunque hermano Eric nos ponía ahí que no puede haber un escáner, no puede haber una radiografía espiritual, así, ese es material, pero hermanos, yo creo que sí, nosotros tenemos el bisturí de Dios. ¿Y cuál es el bisturí de Dios, hermanos? La palabra de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, no es simplemente colección de palabras, no es solamente una recopilación de palabras que alguien se interesó en unir. hay muchos que dicen, por ejemplo, hermanos, hay gente que estudia así y dice, mire, la Biblia, ¿cuántos libros tiene la Biblia, hermanos, por cierto? 66, ¿verdad? Entonces, quiero hacer una pregunta, ¿solo una persona la escribió, hermanos? No, ¿verdad? ¿Cómo cuántas personas la escribirían? como 40 personas, en diversos tiempos, no fue un día, pero hermanos, la Biblia no es solamente una colección de libros, la Biblia, hermanos, no es un medio de comunicar ideas brillantes, hay gente que dice, bueno, la Biblia, la palabra de Dios, tiene palabras buenas, excelentes, sabiduría, la Biblia, hermanos, a veces, no es de bonitas frases o pensamientos, no es de lógica humana, sino, hermanos, que la Biblia, como bien decía nuestro hermano Eric, y bien lo dice la misma palabra, sí puede hacer el escáner que nosotros necesitamos. Por esa razón, hermanos, en esta tarde, que tenemos la participación de la mesa del Señor, yo quisiera que viésemos en la palabra, hermanos, como dice, es viviente, tenemos nosotros una palabra viva, que no pasa de moda, hermanos, amén, hermanos. Yo ayer en la tarde, hermanos, en un momentito, Dios pudo hablar a mi corazón a través de la misma palabra, hermanos, esa palabra es viviente, dice Isaías, hermanos, porque como desciende, Isaías 55, verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que viene a la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, mire, no volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, hermanos, que la Biblia es palabra viviente, es viva, dice Hebreos 4.2. Entonces, hermanos, no es solamente una recopilación de libros, no es solamente eso, sino, hermanos, que es viva. Hubo un hombre que se llamó Bertrand Russell. Sí hombre pensó y dijo, dentro de un año ya no van a haber Biblias en el mundo. Y la historia cuenta es un francés que, sucede, hermanos, que en el lugar donde él murió, ahí en ese lugar se imprimieron primeras Biblias para Francia. Fíjense, que tremendo, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es viviente. También la palabra de Dios cambia las vidas, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, no es para leerla como otro libro. Dice Mateo 8.8. Mateo capítulo 8, versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero mire lo que hace la palabra. Solamente di la palabra y qué? Y mi siervo y mi criado sanará. Señor, hermanos, que la palabra de Dios también es sanidad. Gloria a Dios, hermanos. El Salmo 107.20 dice, envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina. O sea, hermanos, que la palabra de Dios cambia vidas. ¿Cuánto nos ha cambiado el Señor, hermanos? ¿Cuánto nos ha dado una nueva vida? Yo esperaba que todos me digan a mí, hermanos. Quedamos entre dudas, ¿verdad? Y a mí, hermanos. Dios nos ha cambiado la vida, hermanos. O todavía estamos ahí medio cambiados. Vaya, hermanos. Aleluya. También la palabra, hermanos, es dinámica al obrar en nosotros. Dice, hermanos, Juan 15.3, ya vosotros estáis limpios. O sea, es dinámica por la palabra que os te habla. Así que, miren, hermanos, en esta tarde, por eso sentí en mi corazón, más bien no fui yo, sino que fue Dios, traer a los hermanos que estuvieran con nosotros y a la vez que nos hablaran sobre el bisturí. Y este malo en esta franja estamos hablando del bisturí divino, que es la palabra. Hermanos, para ir concluyendo, con la agudeza, hermanos, del bisturí, el cirujano celestial. Revela lo que somos. Muchas veces hemos sido confrontados por la palabra. ¿No es cierto, hermano? La palabra la hemos visto y uno no tiene necesidad que otro le diga lo que uno revela lo que somos, hermano. Dice Santiago que es como que nos veamos en un espejo y ahí nos vemos exactamente, nos describe, nos describe, hermanos, la palabra. También la palabra revela lo que no somos, hermano. La palabra nos revela lo que, a veces nosotros somos buenos para la fantasía, ¿verdad, hermano? No, pero nos elevamos y, pero de repente la palabra nos pone quietos, hermano, y nos revela lo que realmente nosotros no somos. También, hermanos, la palabra penetra la médula de nuestra moral y vida espiritual. Hay momentos, hermanos, que la palabra nos ha hecho ver lo que realmente somos. Lo bajito que estamos, hermanos, y no hemos tenido otro más que recurrir al Señor, hermanos, cuando nos ha mostrado lo que estamos en la pequeñez espiritual. También, hermanos, la palabra disierne lo que está dentro de nosotros. ¿Cuántas veces usted y yo hemos ido a un culto, hemos venido y uno dice como que el hermano le contaron lo que ellos han dado? No, hermanos, nadie cuenta las cosas. Es Dios quien revela cosas a los pastores, a los predicadores. Dios es el que pone, hermanos. Y no hay dedicatorias, hermanos, no es que este es para él, este es para ella, no, es para cada uno de nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, no solo debemos de oír la palabra, sino, hermanos, que también debemos permitir que moldee nuestras vidas. por esa razón, hermanos, en mi corazón había un deseo, un gran deseo, hermanos, de que consideráramos sobre ese instrumento que nuestro hermano él nos planteaba. Pero yo les planteaba el otro instrumento, hermanos, que es el instrumento divino. Y en esta tarde, hermanos, que vamos a compartir los elementos de la mesa del Señor, pues yo creo que sería bueno que consideráramos que ese instrumento sea pasado por cada uno de nosotros. Así es que en este momento, hermanos, vamos a pasar a la mesa del Señor, a compartir los elementos. Hay dos hermanas designadas para esto y ellas van a pasar, hermanos, van a pasar con los elementos, pero vamos a orar por ellos. Vamos a... Yo quiero cantar, hermanos, junto con ustedes y luego oramos. Oh, Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás, tu compasión y por los siglos y por los siglos el mismo serán. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, y por los siglos. es tu libertad Amén hermanos dice la otra estrofa tú me perdonas me impartes el gozo tierno me guías por centra de paz eres mi fuerza mi fe, mi reposo y por los siglos que el mismo seas tú me perdonas me impartes el gozo tierno me guías por centra de paz eres mi fuerza mi fe, mi reposo y por los siglos mi Padre serás por tu fidelidad por tu fidelidad por tu fidelidad grande Señor es tu fidelidad cuantos agradecemos cuantos agradecemos por la fidelidad usted puede hacer que le pasen el discurí te pido Señor que escudriñe mi corazón mi mente mi ser y que al compartir la bendición tú me perdones tú me perdones con toda libertad pueda disfrutar de los dones y las bendiciones que tú ofreces a un alma rendida a tus pies muchas gracias te damos Señor en el nombre de Jesús las hermanas oran por los elementos todos les hablamos Padre en esta tarde estamos delante de ti Señor amado que tú nos examines nuestra mente y nuestro corazón todo lo de dentro de cada uno de nosotros Padre para tomar esta tarde Señor tu cuerpo Señor eterno que fue crucificado en la cruz Padre y por eso Señor nosotros somos salvos y sanos Padre eterno y le recordamos en este momento Señor eterno y cuando cada uno tome este pan Señor recuerda la muerte y la resurrección tuya Señor gracias Señor bendice a cada uno de mis hermanos que está presente Señor y tomar Señor para recordarte a ti cada vez que lo hagamos tomar este pan Señor gracias Señor te damos en el nombre de Jesús Amén Padre Santísimo a esta hora Señor te pido Señor que bendiga este vino Señor que representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que vino a morir en la fruta del Calvario Señor para perdonar nuestros pecados Padre Santo perdona Señor toda nuestra falta Padre Santísimo no mire Señor nuestras debilidades Padre Santo sino la necesidad que tenemos en ti perdona Señor todo lo que no te agrade Padre Santísimo y limpia y limpia cada día cada día más y más como el sol Señor que repitió el recorrido Padre Santísimo te damos gracias Señor por creerlo Señor gracias Padre Santo porque sin merecerlo Señor tú Señor tuviste misericordia de nosotros Padre Santo porque somos unos pecadores Señor gracias Padre gracias Señor todos nos pedimos en el nombre de su Cristo su hijo amado amén Señor y amén pasan las hermanas gracias